¿Quieres tu huevo? ¿Quieres tu huevo? ¿Quieres tu huevo? ¡Sí! Llegaron los huevos, sí, ya están aquí los huevos, huevos, calcerita, agarre, agarre, están en oferta los huevos, grandes huevos, huevos frescos, huevos doble yema, acérquese, lleve, lleve, lleve los huevos, huevos de la granja a su mesa, no te quedes sin tus huevos, venga y cómprelos, cómprelos ya, cómprelos huevos, cómprelos ahora, cómprelos ya. ¿Quieres tu huevo? ¡Sí! ¿Quieres tu huevo? ¡Sí! ¿Quieres tu huevo ya? No lo puedes dejar, ¿Quieres tu huevo ya? ¿Quieres tu huevo? Aquí están los huevos, frescos, 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 cómprelos huevos, huevos para el pan con huevo, para los huevos revueltos, para los huevos fritos, para el desayuno, para el almuerzo, a toda hora se come huevo casera, casero, lleve, lleve, lleve los huevos a buenos precios, acérquese, venga, 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 lleve los huevos. ¿Quieres tu huevo? ¿Quieres tu huevo? ¿Quieres tu huevo? ¡Sí! Llegaron los huevos, sí, ya están aquí los huevos, huevos, caserita, agarre, agarre, están en oferta los huevos, grandes huevos, huevos frescos, huevos doble yema, acérquese, lleve, lleve, lleve los huevos, huevos de la granja a su mesa. No te quedes sin tus huevos, venga y cómpralos, cómpralos ya, cómpralos huevos, cómpralos ahora, cómpralos ya. ¿Quieres tu huevo? ¡Sí! ¿Quieres tu huevo ya? No lo puedes dejar, quieres tu huevo ya. ¿Quieres tu huevo? Aquí están los huevos, frescos, 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 cómpralos huevos, huevos para el pan con huevo, para los huevos revueltos, para los huevos fritos, para el desayuno, para el almuerzo, a toda hora se come huevo casera, casero, lleve, lleve, lleve los huevos, a buenos precios, acérquese, venga, 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 lleve los huevos. ¿Quieres tu huevo? ¿Quieres tu huevo? ¿Quieres tu huevo? ¡Sí! Llegaron los huevos, sí, ya están aquí los huevos, huevos, caserita, agarre, agarre, están en oferta los huevos, grandes huevos, huevos frescos, huevos doble y yema, acérquese, lleve, lleve, lleve los huevos, huevos de la granja, a su mesa. No te quedes sin tus huevos, venga y cómpralos, cómpralos ya, cómpralos huevos, cómpralos ahora, cómpralos ya. ¿Quieres tu huevo? ¡Sí! ¿Quieres tu huevo ya? No lo puedes dejar, quieres tu huevo ya. ¿Quieres tu huevo? Aquí están los huevos, frescos, 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 cómpralos huevos, huevos para el pan con huevo, para los huevos revueltos, para los huevos fritos, para el desayuno, para el almuerzo, a toda hora se come huevo casera, casero, lleve, lleve, lleve los huevos, a buenos precios, acérquese, venga, 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 lleve los huevos.